Amigo, te invitamos a que traigas tu hebilla, traelas a ilustrar, porque aquí, aquí la vamos a hacer brillar, con el ritmo de Mario Maza Amigo, te doy un consejo, por si tú quieres gozar, que cuando bailes con tu pareja, hombre, te tienes que repegar Si llevas contigo una hebilla, que no se pueda limpiar, bailando pegadito a tu nena, compa, seguro te ha de brillar, ay, por eso Sácale, sácale, sácale brillo, alevilla, sácale, sácale, sácale brillo, muy bien, oye cuate Sácale, sácale, sácale brillo, alevilla, sácale, sácale, sácale brillo, otra vez Y recuerda, si llevas pantalones, no se te vaya a olvidar, una buena hebilla, para que la puedas gustar Tráete a tu nena, pégate a ella, y gózala, gózala, mucho, mucho Recuerda, si llevas pantalones, no se te vaya a olvidar, tienes que llevar tu cinturón, amigo No me vayas a fallar, te buscas una chica que se mueva, que se mueva de verdad La pones pegadito a tu hebilla, compa, para que la puedas limpiar, ay, por eso Sácale, sácale, sácale brillo, alevilla, sácale, sácale, sácale brillo, muy bien, oye cuate Sácale, sácale, sácale brillo, alevilla, sácale, sácale, sácale brillo, otra vez Que no sale el brillo nena, como de que no Ven y pégate aquí juntito a mi, verás como sale el brillo ¡Ay que rico! Por eso, sácale, sácale, sácale brillo a la herrilla Sácale, sácale, sácale brillo muy bien ¡Oye guate! Sácale, sácale, sácale brillo a la herrilla ¡Ay sácale, sácale, sácale brillo otra vez! Otra vez, 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 otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Oh my God, yeah, yeah